El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Eduardo Santos. Tipo de personas intensas en las redes sociales. Tipo de personas, no tenemos que estar diciendo nombre. La gente de la FUPU. La gente de la FUPU son insoportables. Antes de ayer salió la encuesta esa de Red Elige y ellos inventaron una encuesta a la noche de la mañana. Lionel 41, Luis 38 y Abel 15 o 14. Esa la creo menos, más que la otra. Más que la otra. Sí. Hay que venderle al mal diablo, pero no como tú vendes, ¿no? Pero la otra es... No, yo sé, yo sé. Panas del colegio y vainas. Te voy a mantener aquí encariñado y vainas. Voy a tratar bien. Ahora, miren, no creen ninguna de las encuestas de ahora. No, ni la del 2023 tampoco. Crean en la que ustedes saben. La única encuesta ya en este país que yo le pongo atención es primer boletín de la Junta. Exactamente. De la boca de uno no le hace caso a nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Primer boletín. Yo espero eso y ya. Tipo de persona intensa en las redes. Una mujer embarazada primeriza. Uy, 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 uy. Y las tetas nazis. Uy, 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 uy. Ayer había un chisme en Twitter. Es verdad. Pero un chisme de Callejón, boceándose, que tú le pariste a un hijo, un primo. Ajá. Que ese hijo tuyo no se sabe quién es el papá, que tú viste con dos. O sea, una vaina... ¿Tú sabes qué me rememoro de eso? ¿Tú leíste? Eso me rememoro a mí los tiempos que yo vivía en Villa Agrícola. En Villagrícola yo vivía en un callejón Que las que vivían en las piezas Se turnaban para bocearse Su cieza Los mejores recuerdos cueriles los tengo yo de Villagrícola De Villagrícola Mira, había un callejón que quedaba Estaba el callejón Donde yo vivía y el callejón de más Para adelante, entonces en el medio había Un repuesto Por primera vez en mi vida vi yo cocaína Vi cocaína En Villagrícola Villagrícola ha sido fuerte Toda la vida, men, que yo recuerde Ha sido fuerte Entonces ahí esas señoras salían Se turnaban Oye, oye, oye como se saludaban En la mañana Mira hija de las 7 De las 7 Wow Por ahí comenzaban Eso es el marido Ese que tú tienes, el cuerno ese Que tú le pegas cuerno con este Que le da comida Aquí en el repuesto Por par de pesitos Rastrera También el primer Mira como es que me dice tu marido Que tú lo tienes Cuando se acuesta conmigo Señores Yo me levantaba a las 7 de la mañana Con eso En Villagrícola Bien salí yo Sí, sí Y mira El primer machetazo que yo vi en mi vida Lo vi en Villagrícola En Villagrícola Yo también Y la primera persecución De un carro de policía A un delincuente Fue En Villagrícola En vía contraria Se metieron en la moto Tengo buenos recuerdos De Villagrícola Yo Pero si el te lecho a un pueblo Demasiado Buenos días Buenas El opinólogo Que no sabe de nada Ajá Sí, esas agentes son intensas Tú sabes Que van cambiando de tema Intensas y pico Mano Y también la chapeadora No, y el que te pregunta ¿Cuál es tu fuente? Nieeeh El primer viaje De una presentadora Nueve de televisión ¡Guau! Tú sabes El cual también Lo experto en aviación Guau, mano Que gente tan intensa Estamos aquí Gente intensa De las redes sociales Buenos días Buenos días Muchachones Dale ¿Ustedes saben Cuáles son Intensas y intensas En redes sociales? Esas cuentas Que venden seguidores Y hablo Que todos los mensajes Se los quieren poner Y que aumentan Tus seguidores Quieren tres mil seguidores Por ochocientos dólares Y las de Forex Creo que Que ellos Ponen un comentario Gracias a fulana He podido cambiar Mi estilo de vida ¡Loco! Buenos días Los intensos De la mañana Oye Los que venden muebles Dios mío Y los personal training Andaría Son hartan Y lo que están haciendo Dic que venta de garaje Por Instagram Ok En esos ganchos En el Cibao Había una carajita Que hacía bazar Y lo que estaba Estafando a la gente Anda por ahí en TikTok Se la están comiendo Tengo tres semanas Viéndole La han dado Hasta presas Se la llevaron Del Parque Central De Santiago ¡Ay Dios mío! Tú lo has visto En TikTok Desde esa jevita Que engañó A la gente Y tú sabes Lo que hacía Esa maldita Ella agarraba Y entonces Si tú tenías También un negocio Similar de ella Y entonces Te mandaba gente A que reportaran la cuenta Y a difamarte Las redes Para entonces Quedarse ella sola Roquefell El de los bazares Está bien ¡Ay Dios mío! Esa inteligencia Ah, tienen que andar En las redes Mira, me dicen Nada más de que Viendo en Instagram Gente En Instagram Están los abuelos de uno Nosotros Nosotros los abuelos Estamos en Instagram Ahora en TikTok Mira, me dice por aquí Nuestro amigo Mendeley Dice Las nuevas body sales De OnlyFan Que ponen el link En donde sea Twitter, el Instagram El link En donde sea ¡Wow! ¡Qué nivel! Buenos días Sí, buen día Hola Mira, los que venden Seguro de funeraria Esa gente Fue en hasta el trabajo Mire, yo le decía No, porque Después que yo me muera Que pague Su cuarto otra gente Pero esa gente Son intensa Estamos hablando De intensos De las Redes Sociales Redes Buenos días Dale, buenos días Buenos días Dale El tigre de bocado Mínimo parece Que llene la deuda De mantequilla Es de tanto Tanto anuncio También dos pasos Entonces yo me llene Jato ¿Bocado? Yo tengo que comprar Mi boleta Voy a ver Cuál día que voy a ir No puedo ir Que yo que no diga Nombre Porque era Era tipo de persona Por el tipo de persona Es característico Y mío también Amigo de uno Amigo de uno Buena onda Buena onda Por aquí El primer viaje Y cuando se consigue La ciudadanía americana Ay, ay, ay Y esos ciudadanos Recién Recién entrenados Que nada más dicen Nosotros los americanos Nosotros los americanos Claro Y cada vez que pasa Una vaina Aquí no pasa eso Oye Si fuera aquí Tú verías Tú John Fría John Fría Buenos días Buen día Dale La que siempre están ¿Sabes cuál es tu pasión? Si no Ven a mi taller Para que la descubras Y puedas entender Mira, tú sabes Que esa gente Sin ningún tipo de aval Ni baño Dando talleres y cosas Han enfermado mucha gente De la cabeza De la cabeza Hace que la gente Se empodere Se ponga loca Se quede con una mano Alante y una atrás Y fin 5-3-1-96-50 Desde el ritmo de la mañana Ritmo 96 Buenos días Buenos días muchachones Buenos días Los nuevos vendedores De las ollas esas Que son caras Ay, ay, ay Esas ollas son un paro Yo no sé ¿Cuál fue el desgraciado? Alguien le dio el número mío A un maldito Y me tiene jaro Ya lo saco Yo soy víctima de lo mismo Mañana Que no puedo hoy Ah, pues te llamo mañana Y me llamo mañana De verdad Yo tengo cuatro posibles Candidatos Candidatos Que le dieron el número mío A la gente de Olla Prestige De Royal Prestige De Royal Prestige Que eso fue en la feria De ahí De De Asocibu De San Susi Ah, eso fue Ceballos No, no, no Espérate Porque espérate Yo voy a dejar a Ceballos De último Porque No creo que haya tenido tiempo Para andar relajando Pero la zona lo ayuda Óyeme bien Ahí está Está metido Oye Oye Ahí está Oye, ¿quién? Angel Santos Ok Sí Que le gusta un relajo Sí, sospechoso número uno Sospechoso número uno Sospechoso número dos Lenín Alvarado También Angel lo está ganando ¿Ese? Sí, sí Lenín Alvarado Sospechoso número tres Cuncun No, ya ese Es Cuncun Asistente de De Magnífico de De Ceballos Allá en el negocio Don Cuncun fue Y el número cuatro Canita Son mis cuatro sospechosos Cuncun Fue Cuncun Fue Cuncun Fue Cuncun Fue Cuncun Si tú no me sonaba Cuncun Desde un principio ya La lista se corta ahí Buenos días Buenos días Gente intensa de las redes Cuncun Mira, intensa de las redes Te tengo dos La primera son Los que venden Y que vienen raíces No se te ocurra Contactarlo por DM O que te den el WhatsApp Porque todos los días Te van a poner Sobre Yo tuve que bloquear Como cuatro Sí Y los segundos Son todo el que tenga Una foto de la bandera De Juan Pablo Dualto Del escudo En su perfil Sal corriendo Sí Sí, sí, sí Sobre todo lo del escudo Puede que sea patriota Pero no exagerar Somos pueblos, señores Tú no viste lo de Cuando Arayet Tiró Puso las primeras fotos De sus aviones Tú sabes que llevan La bandera dominicana Ajá El ocho El ochenta por ciento Del idiota Que comentó en las fotos Y el escudo De la bandera Y yo No llevo el escudo De ese tipo de bandera Claro que no lo llevo Y se le ha explicado A la gente De mil maneras No, es que no hay forma Sí Lo que tienen Airbnb Ay, ay, ay Empiezan a subirlo Diario Buenos días Lo que venden Paja Me tienen alta Paja Cajas 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 Papá 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 Ven acá El otro día Me quedé una muchacha Y perdí su teléfono Que ella vende Leggings Necesito tu contacto Buenos días Leggings abrí Buenos días Los bitcoineros Ay, el bitcoin Ay, sí Y con esta quiebra De estos días Pa' menos todavía Ya Sí, esos asesores Los asesores financieros nuevos Wow Yo me tiro De que estos traders Y vainas Hay unos videos Que yo me tiro en internet De verdad De un podcast de traders De verdad Que yo me los tiro De verdad Yo lo veo Y es como si tú estuvieras Viendo la secta De De Jim Jones Hay que hacerlo Alberto Pa' aprender Pa' aprender Hay que hacerlo Yo que vengo De esos años Tú sabes Yo fui a muchas Vainas de talleres Y que de Amway La gente De Granamera Amway Aquí había 20.000 Negocios multinivel Lo primero que había Aquí era el desodorante Ese 24 horas Pero Avon Es más moderado Porque Avon Es venta por catálogo Ahí empezó Porque la gente Te cogía Los 24 horas De que vacío Para dárselo A los tigres Que recogían la botella Había una Una tienda Muy famosa En la zona De Villa Francisca Que tenía su laboratorio Los rellenaba Y los ponía En sus anaqueles Ah ¿Lo rellenaba De deporte Otra vez? De un desodorante Durante que ellos hacían Y ellos lo ponían En sus anaqueles Jabón de cuava Y metían Ah Ya venimos Villa Francisca Villa Consuelo Arrancó todo 7.48 Ritmo de la mañana El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H.I.M.S. Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Mediano De un desodorante Domingo 96 Música H.I.M.S.